Quiero darle al corazón lo que me pide Una sencilla canción para una niña Que no cree ser la dueña de mis sueños Y que tiene en sus ojasos un misterio Este silencioso amor que hay dentro mío Me ha tomado por sorpresa hasta el delirio Crece como una tormenta y me busca de su amor Y le obliga a confesar al corazón Ay querida tu cintura me marea Tus ojasos son dos perlas tan lejanas como estrellas